Una semana larga va a prepararnos el equipo, entrenar, ver los errores de la semana y trabajar tranquilo para llegar el domingo a tratar y clasificar, porque este equipo puede clasificar y llegar a la nacional. ¿Tienen que recuperar a ritmo? Creo que sí, yo he estado parado ya dos o tres semanas y me cuesta, me cuesta de todas maneras. Esta semana me va a servir para recuperar mi ritmo, mi boleto, mi físico y poder lograr bien el domingo jugar y de la mejor manera. ¿A quién le dedica el truco? A mi hermano y a John Fajardo, que son mis amigos que están afuera en este momento y a eso le dedico al truco. Bueno, por ahí reconsideran la presencia de John Fajardo y también de Torano. Creo que sería un valor importante para nosotros, que ellos lleguen, porque tú ya viste los errores de la defensa, pero vamos a esperar. Primero vamos a clasificar y ver si se puede lograr la vuelta de ellos. Bien.